Bueno, pues hoy, como habéis visto en el propio título del vídeo, voy a hacer un salmorejo y os quiero dar una serie de truquillos o consejos para que os quede el salmorejo perfecto. Truco o consejo número 1. El salmorejo no es gazpacho. De hecho, en lo único que se deben parecer es que los dos llevan tomate. Por todo lo demás, nada que ver. Pues lo dicho, una vez que sabemos diferenciar entre gazpacho y salmorejo, vamos con la receta de salmorejo. Como siempre, los ingredientes los tenéis detallados en sus cantidades exactas en la descripción, aunque en este caso la verdad es que varía un poco el punto que le queramos dar cada uno. Pero bueno, lo primero que tenemos son unos tomates en rama. Importante que estén muy, muy maduros. Los voy a lavar por si tienen algún residuo o algo de polvo. Los vamos a trocear en dos o tres trocitos, no más, y a poner en un vaso de batidor o en un recipiente en el cual podamos meter el brazo batidor o batidora. Truco número 2. El salmorejo lleva ajo, pero muy poquito ajo, porque si no vamos a estar con el salmorejo en la boca todo el día y parte del día siguiente. Así que lo dicho, si no queremos estar ahuyentando a los vampiros durante dos días, vamos a coger y a echar medio diente de ajo pequeñito, o incluso si es muy grande, un cuarto de diente de ajo. Para ello, yo lo abro a la mitad y para que repita mucho menos, le voy a quitar esto de dentro, que está así un poco verde y que con la puntillita sale muy bien, se llama germen. Y es lo que hace que el ajo repita muchísimo más. Así que una vez que esté todo eso sacado, lo voy a añadir al vaso batidor junto con el tomate. Ahora será el momento de añadir una buena pizca de sal. Esto lleva un poco a ojo, yo calculo que sobre una cucharilla o así está bien. Una vez añadida toda la sal, le vamos a poner el pan. Que como veis, yo lo he cortado en estos trocitos pequeños y le voy a echar como 6, 7, 8 trocitos. Truco número 3. El salmonejo hay quien dice que lleva vinagre y hay quien dice que no lleva vinagre. Yo en mi caso me gusta muchísimo el puntito que le da el vinagre. Lo suyo sería utilizar, por supuesto, un vinagre de Jerez, que es buenísimo. Pero yo voy a utilizar un vinagre, bueno, un tanto peculiar, que es un vinagre de aquí del Bierzo, que se hace con higo y tiene un toquecillo así dulce y le da un punto muy bueno. Pero opcional, podéis echar vinagre o no vinagre. A mí me encanta el puntazo que le da el vinagre. Así que le voy a poner este poquito de vinagre que tengo ahí y por último le voy a añadir un buen aceite de oliva virgen extra. Es importante que el aceite sea muy bueno, como 3 o 4 cucharadas. Ya sabéis, los ingredientes exactos abajo en la descripción. Y vamos a dejarlo ahí reposando durante un tiempecillo. Vale, esto de reposo tampoco es necesario si no tenéis tiempo. Pero sí que es verdad que la sal ayudará a que suelte mucho mejor el sabor el tomate y se quede todo más homogéneo. Así que una vez que haya pasado ese tiempo, o si no lo tenéis, no pasa nada, batís directamente, vamos a proceder a triturarlo todo muy bien hasta que quede bien ligado y bien líquido. Y a mí, como me gusta que esté como una crema super sedosa y lisa, lo voy a pasar por un colador. Pero también si os da pereza, pues no lo paséis, lo que pasa es que tendrá los grumitos de las pieles del tomate. Entonces lo pongo en un colador y con ayuda de una cuchara le voy dando muy bien para que vaya colándose todo ese almonejo. Una vez que esté todo bien colado, ya simplemente voy a retirar el colador y yo lo voy a guardar en una jarra. Me gusta guardarlo en una jarra porque así luego es mucho más cómodo a la hora de servirlo. Veis que textura tan sedosa y suave tiene. Truco número 4. El salmorejo se come frío, pero tampoco muy 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 frío, ¿vale? Lo tenemos en la nevera, pero no es un helado ni un granizado. Se come fresquito, como una sopa bien fresquita. Así que por eso lo voy a llevar a la nevera durante una horita o dos horitas o el tiempo que tengamos. Y el último truco o consejo es, el salmorejo se suele añadir en un plato o en una taza o en un tazón. Y se suele acompañar también de un poquito de jamón, un poquito de huevo. Esto es como los gin tonics, no hay que llenarlo de cosas. De hecho, como mejor esta es solo, pero bueno, le podéis echar un poquito de jamón y un poquito de huevo, nada más. Así que ya por último, yo lo voy a añadir en esta tazita tan mona. Ya veis qué textura tan cremosa y tan rojiza que está buenísimo. Yo lo acompaño con un poquito de jamón, que en mi caso como era de bastante mala calidad, lo he pasado un poco por la sartén. Un poquito de huevo cocido, troceado y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Y este es el pedazo salmorejo, que espero que os guste, espero que lo hagáis. Espero que me digáis cómo os ha quedado. Y como siempre y una vez más, nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!